y yo me picó todo el día de bojo y yo en vez de levantarme, me quedé a jugar la partida porque te des cuenta eh esta en mola La bocha busca el crack Pues la bocha lo va a tener que buscar porque Kevin está más perdido o que? Pues la bocha Buena Pablo A ver si suena un cordo, un lindán ese ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Un cordo? ¿Qué? No entendí nada, no hablo inglés Kevin Un cordo, un cordo, un gordo Todo raro dijiste No sé si ¡Pablo! Yo es culpa que tengo de reírme boludo Fue todo culpa de Pablo que se le ocurrió decir que el perro se le tiró un pedo boludo Pero eso, no sé, no me ha pasado Me salió adentro boludo, encima vos no ayudaste con tu bolude Sangre por crema Y cuando hijo lo mató Fíjense Él era mi madre Ah, sí, sí, sí Sangre por crema Ah, bueno ¡Avisame que venís, caramba! Un bastión de vuelta El bastión de vuelta es que la tiene que pasar el dedo, proba algo en el piso para darse cuenta que lo mata Buah Nooo, acabo de ser una creada Ay, mejor lo sentí sin querer, perdón No, acabo de ser una creada que es eso que no toque nada toque lo que me de la gana buena pero así eso es el el kick off gol instantáneo no entiendo nada perdón no hablo inglés que partida estoy haciendo mira cambio de monitor salte el primero 20 puntos estoy muy feliz no te da miedo después se queja de mi después se queja de mi eso es porque estabas quieto seguro buena no entiendo el cambio de monitor con hacer goles no sé a menos que se vea el monitor todo negro si no no tiene sentido no entendí no hablo inglés porque escribió cambio 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 de monitor no sé que puso ahí en el chat eso de por no bueno John Cena No, no me diga que también vi lo hace Sí John Cena Está de moda ahora Igual siempre hay algo más de moda ¿Querés saber qué otra cosa está de moda? ¿Para qué quieres saber eso? Eso es maravilloso Y eso fue Infonews Queco retransmitiendo de usted Acá público Hoy con Maxi reemplazando a Keco Eso también Keco casi Ahora vamos contigo Kevin Maxi Kuko Maxi Kuko Maxi Kuko Coco rola ¿Qué? 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 ¿Qué te pasa Kevin? ¡Ve! 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 ¿Qué te pasa Keco? ¿Por qué está tan nervioso? ¡Ve! 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 Me da mucho arruin Le voy a敢uar ¡Para! ¡Jejeje! ¡Uh! No veo un suelo Lo estoy buscando hace un rato Mira hay golaso No pica muy de arriba no sé, no dije si era mío, tuyo, de quién, dije mirá que golazo mirá como se confía ni no le entraba el gol después creo que no jugó un draft con esto no te olvides que juega en otra cosa ya iba a querer jugar con vos vale, pasame 10 lucas y yo te da no, córrese, vamos a combinar todo ay, Dios santo, yo les sigo agarrando a todo como es bastante común Uy, entra ahí Salió una lástima que no entre Agonía, agonía Sí, gol en contra Cuando te diga eso No le des la pelota Toma, pegale No puede ser Sí me puede ser peor Uy, ¿A dónde vamos? No, no, no le des la pelota Siempre hay más para Dano No, no, no le des la pelota Un montón de río, ¿eh? ¿Qué está haciendo Kevin? No sé, ya tengo una mejor No cambies el monitor, con el otro jugabas mejor Un beso No entiendo nada antes de que digas algo No entiendo nada Ahí lo escriben, ¿no? ¿Cómo lo escriben? No entiendo nada antes de que no